Un analista político, ya conversamos con él en distintas oportunidades para tratar de entender un poco, por lo menos tener su visión de lo ocurrido el domingo, lo tengo en línea a Cristian Solomoy Rago. Cristian, ¿cómo estás? José Calero te saluda. José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, indudablemente el resultado del domingo impactó a todos, ni siquiera a Javier Milay creo que esperaba tener tanta adhesión. ¿Qué interpretación haces de lo ocurrido el domingo? ¿Cuál es tu primera impresión? Mira, primero lo que correspondería hacernos cargo de la situación en el sentido que ningún consultor, ningún encuestador, pudo pronosticar que Javier Milay el domingo a la noche iba a terminar en 30 puntos. Ninguna consultora, y nosotros nos incluimos en ese pelotón, no lo preveíamos, sabíamos que era Javier Milay el dirigente o el candidato que incidía en el escenario, que podía ser uno de los más votados. Nosotros particularmente terminamos de medir el 13 y antes de las elecciones, lo ubicamos a Javier Milay en 20 puntos, pero como un actor importante, no tan importante como terminó siendo. Lo que nosotros creemos es que hubo un corrimiento de una masa de electores por lo que sucedió en los últimos 10 días. A la buena base de su testación electoral que ya estaba teniendo Javier Milay, hubo un corrimiento de acompañamiento hacia su candidatura por los sucesos económicos, por una corrida cambiaria, por el aumento del dólar, y también por los sucesos de inseguridad que sufrió la provincia de Buenos Aires esa semana o esos 10 días previos a las elecciones. Es como que logró en una parte del elector de la población generar cierto hartazgo, y lo que hace Javier Milay muy bien es canalizar ese estado de apatía, de desilusión y de enojo que tiene gran parte del electorado del país. Sí, indudablemente hay una gran mayoría, sobre todo... Bueno, me parece que atraviesa un poco a todas las clases sociales. Al principio se pensaba en una clase media o clase media alta enojada, pero me da la impresión, Cristian, y el fenómeno del voto a Milay en las villas, sobre todo en sectores de la juventud, hace notar que el voto a Milay fue transversal, atravesó todas las clases sociales y sobre todo interpeló mucho a la juventud, con algunos conceptos básicos y un ataque muy contundente a la clase dirigente que, como sostiene Milay, es cierto que son las mismas caras en los últimos 20 años. Bueno, coincido plenamente con vos. Ese fenómeno ya nosotros lo advertíamos hace varios meses, el año pasado, y nosotros hablábamos con muchos dirigentes y le decíamos que el voto Milay devoraba, hablábamos más y pronto, el segmento de 16 a 25 años. Lo devoraba él. La mayoría de los jóvenes terminaba votando él. Primero era 7 de 10, después 8 de 10 terminó siendo 9 de 10. 9 de 10 jóvenes, en condiciones de votar, entre los 16 y 25 años, terminaban diciendo a Javier Milay. Sí, y me llamó la atención... Sí, cerra, Cristian, por favor. No, lo llamativo es, para aclarar lo que me decía, un chico de 20 años, desocupado, sin estudio, del gran San Miguel de Tucumán, en un barrio humilde, lo votaba Milay. Y un chico que va a una universidad privada en Recoleta, también lo votaba Javier Milay. El fenómeno, como decimos, transversal, pero asentado en la cuestión etaria. Sí, y además, bueno, los jóvenes en la Argentina no tienen obligación, pero pueden votar desde los 16 años. Y me dio la impresión, por algunos testimonios que observé y que recogimos también con nuestros medios, el día de la votación, había votantes jóvenes, incluso era fácil notarlo porque estaba toda la parafernalia de la familia, que era la primera votación, y la gran celebración, las fotos y demás. Hubo votantes jóvenes que se acercaron con ganas, lo cual me parece en otras elecciones tal vez no se vio tanto, y me parece que ahí también radica parte del voto a Milay, ¿no? Mirá, tenés razón, fueron con ganas a votar chicos que no estaban obligados a hacerlo. Un chico de 16, 17 años que está en el padrón no está obligado, no es obligatorio para ese sector. Lo que te estoy por decir es lo siguiente, Javier Milay constituyó una base militante no tradicional en todo el país en este segmento, porque los chicos, no es solamente que fueron y votaron a Javier Milay, militaron el voto de Milay. Sí, sí. Lo agotaron. Tuvimos también muchos testimonios de personas mayores, abuelas, padres, madres, que decían, bueno, me terminó convenciendo a mi hijo voy a votar a Milay, ¿no? Totalmente. Es como que esa militancia de la que hablas vos también se dio en las distintas familias. A mí me ha pasado, como anécdota que te comento, tengo una hija de 17 años, ¿no? Votó por primera vez este año y no tenía ganas de votar a Javier Milay, quería votar a otro candidato. Y los chicos del colegio, todos los chicos del colegio, trataban de convencerla para que lo vote a Javier Milay. Y si eso no es militancia, José, ¿la militancia qué es, digamos, no? Tratar de convencer al otro de que esa opción es la mejor. Y los chicos se constituyeron en esa gran estructura militante que la política tradicional y los consultores, porque nos incluimos en esa, no vimos venir. Esa estructura militante no tradicional que acompañó a Javier Milay y que militó su voto. Y me da la impresión también, Cristian, que con dos o tres conceptos que machacó en la campaña el tema de la dolarización, que hay un sector de la juventud, sobre todo los profesionales, que muchos están trabajando desde acá para el exterior y cobran en dólares. El tema de la dolarización les atrae. Él lo da como una solución al problema de la inflación. Y el ataque a la casta, ¿no? Bueno, estos tipos, desde el 83 para acá, son siempre los mismos, los mismos partidos, los mismos dirigentes, y observen a dónde hemos llegado, ¿no? Si quieren un cambio de verdad, y me parece que ahí es donde estuvo una de las claves para diferenciarse de Juntos por el Cambio, si quieren un cambio de verdad, votenme a mí. Con esos dos o tres conceptos, Milay termina transmitiendo su idea, habrá que ver, bueno, el alcance de todo esto y la profundidad, pero les sirvió para ganar en las PASO, ¿no? Mirá, Milay no es un político tradicional, él no se reconoce como un político, sin embargo, aplicó todas las herramientas de un manual electoral. Habla fácil, habla corto, habla sencillo, que todos te entiendan, habla como que si estuvieses hablando a un N de ocho años, ¿no? Porque vos entendés lo que dice claramente lo que dice Javier Milay, que podés estar de acuerdo o no, pero lo entendés, digamos, ¿no? Ahora, los demás candidatos ya empiezan a hablar difícil, ya empiezan a hablar muy engorroso y de leves y de interna y de paso, que es lo que le pasó junto por el cambio, en donde la propuesta concreta quedó de lado. La propuesta concreta quedó de lado. En cambio, Milay con tres mensajes, con tres mensajes hechos propuestas, termina penetrando en la mente del elector porque realmente son mensajes fáciles, cortos, sencillos, que a todo candidato uno le sugiere que haga, ¿no? Arrancaba el programa comentando, bueno, que hay una operación fuerte de sectores kirchneristas para que Sergio Massa, tras su viaje a Washington la semana próxima, renuncie para dedicarse a pleno a la campaña electoral, deje, por ejemplo, a su viceministro, a Gabriel Rubinstein, que es un economista de alto calibre. ¿Cómo ves esa...? ¿Le conviene a Massa hacerse a un lado del Ministerio de Economía y concentrarse en la campaña? ¿Le conviene seguir teniendo la alta exposición que tiene también como Ministro de Economía con vistas a recuperar posiciones? Porque ahora tiene que preocuparse por ingresar a un eventual balotaje, ¿no? Un cambio tiene que hacer Unión por la Patria, ¿no? Un cambio radical tiene que hacer por electoralmente, salió tercero, no le fue bien en algunos distritos que pensó que le iba a ir bien, tiene que dar como un golpe de timón, un salto al vacío, digamos, Pero puede salir bien o no, pero lo tiene que hacer. Ahora, si sigue en la misma situación, con las mismas acciones, va a terminar en el resultado que terminó el día domingo, digamos, si Massa sigue insistiendo en la charla con el FMI, el acuerdo con el FMI, el Lola se dispara, sube la inflación, va a ser lo mismo, entonces el resultado va a ser igual. Lo que hace el Frente de Todo, lo que hace Unión por la Patria es tratar de pegar un golpe de timón como un sacudón para reencauzar por lo menos su campaña y por lo menos que eso lo termine depositando en el balotaje a Sergio Massa. Me parece que eso es lo correcto. Porque si sigue toda la cosa como está, va a salir todo igual o peor, digamos, ¿no? No va a haber... Indudablemente hay un cuestionamiento hacia el aparato, hacia los partidos que están de alguna manera ensamblados con todo el entramado político, con el Estado, porque vos fíjate, Cristian, que también en la interna de Juntos por el Cambio, bueno, hace un año o ocho meses las encuestas indicaban que Rodríguez Larreta ganaba cómodo, Rodríguez Larreta con su aparato en la ciudad de Buenos Aires, bueno, con el manejo viene hace 25 años en distintas, ocupando distintos cargos en el Estado, y sin embargo termina Patricia Burrich imponiéndose, ahí hubo también de parte de Burrich parece una estrategia que tiene puntos de contacto con la que aplicó Milley, ¿no? No, a ver, yo, en parte, en parte, me parece que lo que hizo Patricia Burrich es convocar al sector duro del espacio, digamos, ¿no? Juntos por el Cambio al PRO, a ese sector concentró y la empezó a acompañar. En cambio, Rodríguez Larreta lo que pretendía era armar una coalición mucho más amplia convocando otros sectores, otros sectores del peronismo, otros sectores de otros partidos que confluyan en un mismo espacio. Eran dos estrategias distintas que a Patricia Burrich le sirvió esa primera para ganar las elecciones el día domingo. No teníamos en los números que Patricia Burrich estaba arriba Rodríguez Larreta por casi cuatro puntos, en los sectores y en las provincias donde realmente el PRO era más fuerte, estamos hablando en Santa Fe, estamos hablando en Córdoba, en Mendoza, en donde veíamos que era el núcleo duro que tenía Patricia Burrich y con eso se sostenía para ganar las PASU. ahora lo que debería hacer Patricia Burrich es reunir a todo el votante de Juntos por el Cambio tanto los que votaron a ella como los que votaron a Rodríguez Larreta en primera medida, o sea, como primera medida. Después ver cómo avanza y conquistar el resto del electorado. O sea, lo primero que tiene que hacer es juntar a todos porque a Juntos por el Cambio hoy por hoy no les sobra nada y tiene que convencer a aquellas personas que acompañaron a Rodríguez Larreta ahora que la acompañan. Cristian, gracias, como siempre. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, José, por el contacto. Que tengas una buena noche. Ahí estaba el analista político Cristian Solomuirago. Bueno, Cristian decía ahí en el cierre de la nota que Patricia Burrich debe convocar a todos. Hoy ya empezó a hacerlo, hubo una reunión clave. Se reunieron Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, los dos perdedores de la interna, de las primarias del domingo, Morales muy golpeado, perdió en Jujuy a manos de Milley y se reunieron con Patricia Burrich y Luis Petri que es el candidato a vicepresidente. A Petri tampoco le fue muy bien porque en Mendoza